Las casas consistoriales de Almería lucen en su fachada una gran bandera verde que a su vez es la unión de 50 emblemas firmados por entidades, colectivos, empresas o medios de comunicación. Todos ellos, a través de esta gran lona, simbolizan la unión de la sociedad contra esta terrible enfermedad. El año pasado fueron diagnosticados 3.781 almeriense de cáncer, de los que fallecieron 1.434. Hoy por hoy el cáncer es la primera causa de muerte en nuestra provincia. A través de esta bandera que se despliega son agradecer y visibilizar el trabajo y la gran labor que hace la Asociación Española contra el Cáncer, que desde el Ayuntamiento de Almería queremos agradecer en la figura de su presidenta a nivel almeriense por esta gran labor que desempeñan de ayuda y solidaridad. Y a las personas que tienen algún tipo de proceso oncológico, animarles, darles todo el apoyo que sin duda es posible superarlo y que en todo caso vamos a estar ahí las administraciones. Dentro de la investigación nos tenemos que centrar todos y entre todas las instituciones a apoyar este proceso de investigación encabezado por la Asociación Española contra el Cáncer y para ello nos van a tener a todos los profesionales sanitarios, a la Delegación de Salud y yo creo que a toda la sociedad almeriense apoyando todo este proyecto. Un diagnóstico cáncer es una guerra que hay que luchar y las guerras se ganan batalla a batalla. Hoy hemos ganado una batalla con ese dueto perfecto que hace la Asociación Española contra el Cáncer y la sociedad almeriense, una sociedad comprometida con los enfermos de cáncer y con sus familiares. Pero esas batallas tenemos que ganar con consiguiente armamento. Jornada muy especial para apoyar la importante labor de la Asociación Española contra el Cáncer y también para visibilizar la lucha de tantos y tantos pacientes.